En cuanto a la formación técnica, la generación que tenemos a día de hoy es la mejor formada en los últimos 30 años. En cambio, en la formación de competencias y habilidades directivas tenemos una carencia importante de técnicas de comunicación en público, motivación, liderazgo, precisamente esas herramientas que son imprescindibles en la empresa del futuro inmediato. Un directivo de primer nivel, un facilitador de personas, un líder, un responsable de equipo, de proyecto, de empresa, debe primero saber comunicar. La forma de trabajar ha cambiado y la forma de vender también. Nunca antes la habilidad para convencer e influir había sido tan importante como hasta ahora. A igualdad de condiciones, quien comunica mejor gana. Por eso, el nuevo modelo de venta se basa en la confianza. ¿Y qué necesitas para ganarte la confianza de tu público? Aprender a venderte bien. Pero para aprender a venderte necesitas antes saber comunicar bien tus ideas, porque puedes tener la mejor idea de negocio, puedes tener el mejor producto del mercado, pero si no sabes comunicarlo no va a existir para los demás. Hay una herramienta de marketing que no está siendo aprovechada al máximo por la mayoría de empresarios. Esa herramienta es hablar en público. La comunicación en público es la herramienta más eficaz a la hora de conseguir nuevos clientes, de dar a conocer tu propuesta, de tus productos, tus servicios, a la hora de ponerte delante de tu público objetivo, a la hora de comunicarte con él. Hoy en día la gente ya no compra productos y servicios. La gente compra soluciones, compra estados emocionales. Por eso, la base de una comunicación eficaz ya no está en lo que dices, sino en cómo lo dices. Sin embargo, la mayoría de hombres y mujeres de negocio no dominan esa habilidad de hablar en público sin aburrir. La mayoría de ellos hablan sobre datos, estadísticas, probabilidades, características de producto, pero olvidan lo más importante. Olvidan la emoción. La emoción es eso que va a conseguir que tu mensaje quede en la memoria de tu interlocutor. La pasión genera confianza y la confianza vende más. Es cierto que las pymes no pueden competir con las grandes multinacionales a la hora de captar buenos comunicadores. Lo que sí pueden hacer es destinar parte de sus recursos a desarrollar estas técnicas entre sus directivos y sus empleados. Como ya hemos dicho, la base del nuevo modelo de venta se basa en la confianza. La confianza se genera hablando en público con mucha pasión, mostrando comodidad, seguridad y cercanía.